Arrancamos en el Teatro Colón el 1 de agosto, en el evento del turismo carretera, por 85 años. Después bueno, estuvimos por Santa Cruz de la Sierra, estuvimos en una gira en Chile, en el sur de Chile. Temuco, Puerto Varas, Punta Arena, hicimos cuatro shows allá. Ahí llevaron parte de la banda. Parte de la banda, sí. Y después, sí, hicimos ocho shows el mes pasado. Bueno, ¿ahora van a Salta? Vamos a Salta el 9, después tenemos algo en Tucumán, sobre fin de mes, y después bueno, se está armando, se está armando el año, en noviembre tenemos un show en Lima, Perú, con Soles, en el Teatro Nacional. Y bueno, muchos festivales, Movistar Arena que lo hacemos en octubre, fines de octubre, y bueno, también preparando el verano, ¿no? Claro. Y bueno, Bruno, ¿hoy qué show están presentando? En realidad hay un disco nuevo que todavía no va a salir, va a salir el año que viene, es un disco más de raíz, por así decirlo, folclórico, pero básicamente... ¿Volviendo a sus orígenes? Sí, pero es una formación... Digo, en cuanto al repertorio. Sí, hay cosas, no puedo adelantar todavía, pero hay algunas cosas más de tipo cantautor, está lindo, está lindo también que Sol busque esa faceta también. Siempre lo que le valoro, que como artista está siempre buscando cosas distintas y explorando, y a lo mejor en un área que a lo mejor ella no se siente cómoda, la quiere estudiar para tratar de, bueno, de hacerla también. Claro. Y bueno, preparando el show del Movistar, que va a tener un poco de todo, Movistar Arena es un lugar donde viene, bueno, ayer y hoy está Marc Antoni justo en ese par, es un lugar muy lindo ahí en Buenos Aires, en Villa Crespo. Bueno, estuvo Lali el día sábado, estuvo Rosalía el viernes. Por supuesto, estuvo Lali, Rosalía también. Bueno, de Santa Fe, Palmeras tocó en julio, ahí hicieron dos fechas ahí. Así que bueno, ya hemos tocado en Movistar, hemos tocado el 2020, hemos tocado un show que se hizo por streaming, porque no se podía todavía, lo hicimos desde ahí, sin público, y en el 2021 lo hicimos el año pasado con público ya. Claro. Así que tuvimos las dos sensaciones, estuvimos sin gente, con un aforo de un 40%, y bueno, y ahora lo vamos a hacer con un aforo seno. Claro. Así que bueno. ¿Qué capacidad tiene el Movistar Arena? 10.000 más o menos. 10.000. Por lo menos, sí, 10.000, 12.000 personas. Claro. Hermoso lugar, la verdad han hecho un lugar increíble. ¿Eso está en la zona de Villa Crespo? Sí, muy lindo lugar. En Chile también hay Movistar Arena, y bueno, como también en una época se había fomentado mucho el directorio, Tibi Arena. Claro. Estaba en Tortuguita, y como no quedaba tan cerca de Capital, digamos, tenías que salir y todo. Este lo que tiene está dentro de la Capital, entonces, bueno. Es de fácil acceso. Fácil acceso, tiene estacionamiento, bueno, la verdad que es súper cómodo, tiene un sonido montado especialmente para el lugar. Claro. Que no se mueve de ahí, la verdad que es increíble todo. En lo tuyo, en lo particular. Bien, bien, ahora vengo demorado, pero por todas estas cuestiones. Voy a grabar un par de canciones, que las tengo ahí maqueteadas ya para grabar, tengo que encontrar el tiempo. Estoy viendo salas de algún piano que me guste, tengo ahí, me han ofrecido el CCK. Después hay dos estudios más, uno en Libertador San Martín, donde está Puigar, y tengo un amigo ahí que tiene un piano de cola muy lindo. Y también en Ami High. ¿Y la idea es generar tu propio show? Sí, sí. Tengo ganas también de tocar un poco más, de ir, digamos, por así decirlo, como tocando entre soles, y que yo también pueda tocar cosas mías también, aparte. Claro. ¿Acompañado por otros artistas? Sí, sí. ¿Te invitarías, digamos, a amigos? Sí, sí. La verdad que quedé contento con lo que se hizo a fin de año, el año pasado acá. La verdad que era un show que yo tenía muchas ganas de hacerlo, hacía mucho tiempo, muchos años, y bueno, lo pudimos llevar a cabo. Creo que en líneas generales, lógicamente, siempre uno dice, hay cosas para ajustar. Claro. Pero bueno, traté de hacer un show distinto. Pero lo disfrutaste mucho. Yo disfruté mucho, y donde en un show tuve un cuarteto de cuerda, un trío de brases que ahora están haciendo toda la gira con Diego Torres, los chicos. Claro. Bueno, traje el sonidista de Fito Páez, después muchos músicos que tocan con diferentes artistas que giran a nivel nacional también. Claro. Son gente que tiene mucha experiencia, bueno, varios cantantes también. Lo trajimos al Toro Corbalán, que trabajó conmigo con Sole, y bueno, fue el primer ganador de la voz, y ahora está en Chévere, en Chévere. Ah, en Chévere, en Chévere. Actual. Está ahora, está en Trulalá, está en la fiesta. Así que sí, sí, tratamos de brindar un lindo show, y creo que la gente en líneas generales quedó contenta. Bruno, y ese show del que estás hablando, que sería poder desarrollar lo tuyo, digo, con artistas invitados, ¿tendría que ser en Buenos Aires o estaría la posibilidad de hacerlo en Rosario? No, no, la idea es sacarlo en el interior también, sí, sí. Estoy viendo ahora si hago algo como lo quise sacar reducido, a lo mejor en Caña de Gómez a la brevedad, hay un teatro muy lindo ahí que me gusta. En Rosario, sí, tocarlo también, tocarlo un poco por el interior también. Claro. No sé si adaptarlo por ahí al aire libre. Yo siempre digo, el aire libre no es fácil. No. Para ciertos estilos, la verdad que es complejo, es muy complejo por ahí, que la gente concentre más, que la gente, porque lógicamente... Y tu estilo da más para un lugar cerrado. Quizás sí, quizás sí. Pero bueno, si tengo que hacer un aire libre lo haría también, ¿no? Creo que hoy me siento cómodo en el sentido que tengo, yo digo, los músicos, tal dicho que dicen, che, no llame para tocar a un amigo, llamar al que realmente toca bien. Yo a la gente que llamo con Soles, lógicamente... Son amigos pero tocan bien. Son gente que toca bien y con alguno tengo amistad, que la he hecho con el tiempo, pero primero está el tocar bien, que sea profesional, que sea responsable y todo. Empezando por eso, si no en este tipo de trabajo es muy difícil, porque uno lo que no tiene que hacer es renegar, tiene que siempre solucionar y bueno, tratar de tener la menor cantidad de problemas posible. Pero me siento contento que tengo gente que me dice, Bruno, quiero tocar y no te van directamente a decir cuánto voy a ganar. Claro. Directamente. Contá. Contá conmigo. Contá conmigo para lo que necesité. Yo estoy, yo quiero estar, me gusta lo que hace, sabe que te quiero y quiero aportar desde mi lado. Y eso es fantástico. Sí. Eso es fantástico. Y bueno... Sí, porque va más allá de una faceta comercial. Totalmente, totalmente y bueno, digamos que se pone la camiseta. Sí. Que hoy es muy difícil, en los tiempos que corren hoy... Compromiso. El compromiso y donde el tiempo de cada uno es tan valioso, de todas las personas. Que no nos damos cuenta por ahí de lo valioso que es el tiempo del otro, viste. Más hoy que está todo tan rápido, viste, que vos decís, hay que hacer todo ya, parece que siempre se va a estar a todos lados. Sí, que parece que todo tiene que ver con el dinero, digamos. Claro, y no es así. Hay cosas que me parece que se van generando con el tiempo y con la persona. Con la persona. Claro. Se entiende perfectamente. Lo importante, a mí hay gente que me ha dicho, che Bruno, que yo lo tomo como un halago, para algo, para hacer algo en el rubro nuestro, un rubro muy complicado. Porque vos la gente hasta que no la conocés, no la tratás, no empezás a trabajar. Hablás, che, mirá, está el trabajo, bueno. Bueno, necesitas, no, no, después que hablar unas veces te dice, no, yo tengo mucha experiencia y sé con la gente que hablo, ya me doy cuenta la gente. Gente que tiene mucho rodaje en esto. No, dice, quedate tranquilo que ya, escuchándote hablar ya me doy cuenta. Creo que hay muchas cosas que no se tienen que perder. Hoy en día no es todo lo mismo. No da igual llegar tarde a un lugar, saludar, no saludar. Cosas muy básicas. Yo siempre digo, más allá de la ideología que puedan llegar a tener las personas, pero estamos normalizando todo. Eso es lo grave, que se normaliza todo. Tenemos un país donde estamos normalizando cualquier cosa. Veo, no, mi lugar, pará, no, no, no. Yo soy, vamos a ponerlo acá, soy de San Martín. ¿No? Y si puedo hacerle un mal al otro, se lo hago al club. Soy de americano, le hago el mal al otro. Y, no, está bien lo que hice. Entré y, no sé, le tiré una piedra a un jugador. No, no está bien. Entonces estamos, doy un ejemplo. Estamos naturalizando. Naturalizando cosas que no están bien, sí. Estamos naturalizando cualquier cosa y todo, más allá de un lado o del otro. Y siempre estamos justificando las cosas. Justificando las cosas. Es como cuando, a ver, como les digo a los chicos, los llevo al plano del trabajo. La otra vez pasó que, voy a contar un ejemplo. Estábamos en Chile. Me pusieron unos teclados desde Backline, alquilados allá. Y uno es de un piano de una marca que yo tuve hasta hace unos años atrás. Ahora me pasé a Yamaha. Bueno, estoy con otra marca. Pero, digo, toqué un botón que me cambió la afinación por segundo del piano, porque un transporte, tac, y arranqué la canción distinta al resto. Solo automáticamente la cortó. Bueno, agarré. Fui, fui yo. ¿Asumiste? Por supuesto. Por más que yo toqué un botón. ¿Y ese es un error? No fue un error humano mío, sino que yo manejo muchas cosas, manejo el senti, la computadora, muchas cosas en el show. Tengo un micrófono de expert, son varias cosas. Entonces, lógicamente, en el vivo tocaste, te moviste, lo que sea. Pero, viste, le digo, muchachos, yo también soy humano y yo también le erro. Me puedo equivocar. Me puedo equivocar también. Pero es un ejemplo también. No se trata de yo decir, porque tenga otro rol en el grupo, no me puedo equivocar. Ahora, frenate ahí. ¿Eso, el público, lo percibe cuando vos te equivocás o lo saben ustedes? Fue algo, fue algo, a ver, fue algo, un error que se notó, porque yo toqué algo. No es que yo arranqué mal, pero bueno, toqué un botón. Doy un ejemplo, pero bueno, podríamos haber seguido. Solo está muy fina con el oído. Ella me dice siempre, vos a mí no me perdonás una. Vos grabamos, me decís, che, no me perdonás una nota, no me perdonás nada. Me dice, sos muy exigente. Y yo la jodo a eso, pues le digo, pero vos con los años también te pusiste hiper exigente, digo. Uno lo ve hoy, que mucha gente que no entiende de música me lo dice, qué buenas devoluciones que da la Sole en la voz, con cuánta altura que está contestando, cómo cambió. Bueno, eso te lo da también la experiencia. Sí, el correr de los años. El correr de los años también. Seguro. El rodearte de gente, de ir conociendo, de viajar. Bueno, Sole trabaja con muchos productores, muchos artistas de afuera. Todas son experiencias nuevas. Claro. Eso siempre digo, uno acá laburando de una forma, fuimos a Colombia a trabajar con Carlos Vive y trabajan de otra forma totalmente distinta. Entonces son siempre... Ni mejor ni peor, distinta. Distinta, entonces son siempre aprendizajes. Yo creo que eso es lo lindo de todo esto, lo que uno aprende y lo que uno se lleva, viste, también. Exacto. También. Bruno, vamos a lo de ayer. Sí. ¿Quedaste conforme con el armado artístico? Sí, quedé contento, sí. Sí. Muy contento. Hoy, yo siempre digo, para el que no organiza o el que... O por ahí, uno siempre busca los ideales, porque vos decís, che, vamos a ponerle, te doy un ejemplo. Bruno, ¿qué te gustaría vos? Y a mí me gusta mucho Luis Miguel, me gustó siempre Luis Miguel. Entonces, estreme a Luis Miguel, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? ¿Viste? O te trae me marcado, Anthony, no sé. ¿Viste? Es un momento muy difícil, muy difícil. Trabajo con un artista que es un artista que está en un muy buen momento. Veo los festivales, viajamos por todos lados y realmente también veo muchos festivales y muchos que no se están haciendo más. También. Así como uno ve los que se siguen haciendo, ve mucho que decir, che, este festival estaba bárbaro. Claro. Y bueno, un ejemplo, Santa Cruz de la Sierra tenía un festival de vinos y queso, volvimos a tocar este año, tocamos en el 2016 y el primer año que yo toqué fue en el 2013, que en esa época fui de cambio, González. 2013. En el 2013 fueron cuatro días, en el 2016 fueron tres días que fuimos. En el 2022 fuimos dos días. Dos días, claro. Entonces, eso te da una pauta. Estamos hablando de otro país. De que la situación es compleja. Sí. Y estamos hablando de otro país. De otro país. Entonces, bueno, realmente uno dice el Día del Pueblo, la fiesta del pueblo. Ayer había muchísimos feriantes. Bueno, hoy estoy yo acá. Si alguien no se sintió cómodo o lo que sea, pido disculpas. Yo, y la gente de la comuna, estoy yo, me tomo el atrevimiento de pedir disculpas, porque realmente no es muy difícil que se te escapen cosas. Eran muchas cosas en las que había que trabajar. No son muchas las cantidades de horas que tenés. Claro. Entonces, en ese momento... Hay que comprimir mucho. Tenés que comprimir mucho. Entonces, bueno, son como muchas cosas. Claro. Yo traje una persona que trabaja conmigo, que bueno, como jefe de escenario, coordinó todo lo que es horario, pruebas de sonido. Fueron muchas cosas que, bueno, que hay que estar y para que esté todo medianamente cronometrado. Tuvimos a André, que estuvo conduciendo magistralmente. Andrea, la verdad, estuvo muy bien en la conducción, como siempre. Y bueno, ella llegó 3 y 20, arrancamos 3 y media y dimos un changüí de arrancar 5 minutos más tarde. Vamos a esperar 5 minutos más. Sí, pero hubo que adaptarlo también a la situación climática, digamos. Si hubiera tocado una tarde mucho más templadita, quizás los horarios eran otros. Eran otros por ahí. Igualmente súper contentos porque estábamos con el horario de la grisa. Yo tenía pensado que terminemos a las 8 de la noche. Claro. A las 20 horas. Y dentro de todo, se trató de cumplir. Digamos, las bandas hicieron pruebas de sonido al horario que tenían que hacer pruebas de sonido. Porque también, para que se sientan cómodos también. Estaban todos muy contentos. Muchos dijeron, che, qué hermoso que es el pueblo. No, qué hermosa ciudad. Le dije, ¿cuántos habitantes tiene? No, le digo, somos pueblos. Pero dice, está hermoso. Y dice, nosotros, me agradecían porque, por ejemplo, los chicos de la banda de rock, dicen, no tenemos muchos espacios para tocar hoy en día. ¿De dónde es? De Cañada de Gómez. De Cañada de Gómez. Fernández Andegüines. Sí. Y bueno, tienen músicos de Rosario también. Vinieron con músicos de Rosario también. Abel Zelaya, que hace folclore, es de las parejas, radicado actualmente en Cañada de Gómez. También tiene músicos de distintos lugares de la zona. Bueno, los chicos de la nocturna. Que ya habían estado en Pelegrina. Habían estado, son mayormente de Cañada de Rosquín. Y bueno, los chicos de Palmae también, que tenemos mucha relación. Y la verdad que es un espectáculo que anda súper bien. Están en varias... Justo ahora, pasado mañana, tocan una patronal. En Santa Rosa de Calchín tocan. Y bueno, justo hablábamos de eso. Que están tocando en muchos eventos ya masivos. Los chicos les está haciendo muy bien. Palmera está tocando menos por el tema de la edad. De Cacho y de Marco. Entonces, los chicos están abarcando un... Digamos, un lugar. Aparte se están ganando un lugar dentro de la consideración de ese público de Cumbia. Sí, totalmente. Aparte que un lugar difícil porque siempre está la comparación. Claro. Está la comparación. Inexorablemente. Inexorablemente. Entonces, che, pará, pero... Yo los jodo, los jodo a Marco, que es el dueño del grupo. Que es el hijo de Marco Camino, que es dueño de las Palmeras. Y los jodo, como le digo, che, digo, pero ustedes son... Digo, ustedes tienen braza y palmera, ¿no? Entonces se me ríe, ¿viste? Porque son más ellos. Claro. Son más, pero bueno, vinieron con su colectivo, también de gira, digamos, muy profesionales también. Llegaron antes del horario que tenían que llegar, súper, súper bien. Y con mucha predisposición, cuando Andrés le pidió más canciones, accedieron a cantar más. O sea, por la gente, ¿no? Y se quedaron mucho en el escenario después. Se quedaron mucho y la gente estaba muy contenta también. Eso es lo importante, que había gente de acá. Acá, que había muchos feriantes también, ¿no? Yo valoro mucho realmente armar, venir temprano. Gente que se quedó hasta tarde desarmando. Así que, bueno, lo importante, hay que apoyar. Yo siempre digo, si a lo mejor la gente no tiene para comprar, no importa. Pasando, mirándole las cosas a un feriante, a un artesano y decirle, qué lindo lo que hacé, ya le cambiás el día. Y ya es un mimo. Ya es un mimo. Y para que esa persona diga, lo sigo haciendo. Claro. Lo sigo haciendo, porque realmente... Con pocas palabras le cambiás el mimo. Claro. Y bueno, lógicamente, si se puede comprar algo, siempre mejor. Pero mucha gente. Es muy valorable porque eso le da, yo siempre digo, eso le da otra relevancia al evento. Sí. Si no hubieran estado, yo anduve mucho por el predio, y si no hubieran estado los feriantes y centrar únicamente en el espectáculo, pues te quedás ahí. En cambio, bueno, hubo muchas cosas para los chicos también. Sí, sí. Hubo varias cosas para... Sí, muy diversos, absolutamente. Las camas elásticas, los inflables, los carros. Sí. Bueno, me decía la gente, los padres de los chicos de quinto año, que les fue muy bien con el bufé, que estaban muy contentos, porque el bufé era para quinto año. Para quinto. Estaban muy contentos también, tanto el bufé. O sea, salió todo redondito. Sí, todo, 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 creemos que sí. O sea, yo quedé muy contento, quedé muy contento y me parece que una muy buena convocatoria. Y había mucha gente de la zona también. Mucha gente de la zona, sí. Sí, había mucha gente de la zona. Bruno, no me cuentes en detalle, porque sé que está en el armado todavía, pero se viene un gran evento como cierre del año cultural de la comuna en diciembre. Sí, vamos a hacer un evento en diciembre, como ya se empezó el año pasado, como se empezó el año pasado, vamos a hacer un evento. ¿Está en el armado? Sí, estamos armando para fin de año, hacer un cierre como lo del año pasado, trabajando también para lo que es carnavales, en febrero también, estamos con eso también. Así que, bueno, primero lo de diciembre, así que bueno, estamos con eso. Ya más o menos tenemos la gris armada de lo de diciembre. Así que, bueno, tratando de que haya más movimiento cultural en el pueblo, yo siempre digo eso, que tiene que haber siempre cosas y más se haga, siempre es mejor. Seguro. Siempre es mejor, así que, bueno, en ese sentido estoy contento. Y siempre, yo siempre digo algo, dentro de las posibilidades de lo que se puede atraer. Exacto. Siempre dentro de las posibilidades, se trata de traer siempre lo mejor. En ese equilibrio necesario, claro. Lo mejor. Creo que, bueno, que siempre, el año pasado hicimos una linda fiesta del pueblo, que bueno, este año creo que fue más linda, ojalá siempre se pueda ser más linda, y con más gente. Bueno, no siempre se puede, siempre se intenta, porque siempre se trabaja para darle lo mejor a la gente. Eso. Y que la gente disfrute, y errores siempre va a haber. El que te dice que no hay errores está siempre mintiendo. Porque error está, algo siempre se te pasa, por más que vos planees y digas, tengo todo armado, alguna cosita siempre te puede, siempre pasa. Porque es lógico, es lógico. Pasa todo. Nosotros estábamos tocando en vivo en Chile en un show, y el baterista en un momento veo que es un baterista de primera línea que tenemos, veo que empezó a fallar. Se iba de tempo. Entonces me mira, y me dijo que se le había cortado el body, se quedó sin batería en medio del show. Y me miraba, y me dijo, estoy muy fuera de tempo, me dice. Bueno. Pasa. Son cosas que pasan. Pero bueno, siempre desde, con la mejor voluntad siempre. Siempre con la mejor voluntad. Siempre uno trata de que las cosas en el pueblo salgan siempre de la mejor manera. Y uno siempre defiende al pueblo. Y quiere que de acá salga todo lo mejor, en todos los aspectos. Así que, bueno, como siempre digo, a la gente que siga apoyando, es muy valorable que la comuna quiera hacer, digamos, un aporte a la cultura. Eso me parece importantísimo y súper, súper valorable. Y lo más importante que son eventos masivos y gratuitos, ¿no? Sí. En tiempos como estos es formidable. En tiempos como estos también, sí. Sí, porque vos agarrés y decís, a lo mejor, vamos a ponerle, y bueno, una entrada. Vamos a ponerle que decís, bueno, mil pesos, cobremos entrada, mil pesos. Sí, vos decís, hoy mil pesos no es mucho. Vale menos que un kilo de helado mil pesos. Pero no todos lo tienen. Pero cuando vos agarraste, llevas a la familia, que tienen cuatro, cinco personas, y después se tienen que comer algo aparte. Y a lo mejor es gente que trabajó todo el año y no pudo ir a un evento. A ver, algo, no un dato menor, cuando este año vino Ulises, vos recalcaste algo ese día, que qué fue. Anoche Ulises tocó en Calle Corriente, en el Teatro Gran Red. Y cobrando entradas. Cobrando entradas en la gran ciudad, ¿no? Y acá vino gratis. Y al otro día tocó acá en Pellegrini. Entonces también es muy valorable. Porque si anoche tocó en el Gran Red, ¿y cuánta gente de todo el país se ha movido para ir a verlo en el Gran Red? Un montón. Claro, y acá lo teníamos con acceso libre. Claro, al otro día. Entonces, bueno, no fue un dato menor. Exacto. Bruno, en gracias, sabés que te seguimos los pasos. Sí, les agradezco enormemente, Antonio, el apoyo de siempre. Ayer vi mucha gente del pueblo. La verdad, noto siempre el cariño. Y como yo digo siempre, uno siempre defendiendo y tratando de dejar a Carlos Pellegrini donde vaya, sea lugar chico, lugar grande, de la mejor forma posible. Ahora, vos te das cuenta de ese ida y vuelta que generás, digo, porque la gente te quiere y vos te sentís muy comprometido para con Pellegrini. Digo, se genera un ida y vuelta en esto. Sí, sí. Vos notás el cariño, pero la gente también te valora. Sí, siento una responsabilidad también. Porque es la gente que me vio siempre a tocar el piano desde chico, desde muy chiquito. Entonces uno siente esa responsabilidad y esa presión. Lo mismo a la hora de hacer las cosas. Hacer las cosas. Yo ayer, por ejemplo, hice un evento en el anfiteatro de Villa María. En Villa María, el Día del Niño. Pero yo estuve acá, no estuve en Villa María. Estuve en Pellegrini. Y el anfiteatro era un lugar muy importante. ¿Y quién quedó a cargo de la organización? Quedó Valentín y quedó otra persona también. Lo dejé a Valentín. Pero a lo que voy, yo me vine para acá. ¿Y quedó tu hermano? Claro. A ver, me podría haber pasado que podría haber tocado también. ¿Y cómo salió? Bien, salió muy bien también. El anfiteatro es un lugar muy grande. ¿Y eso lo organizaba la municipalidad? La municipalidad de Villa María. Sí, sí. La dirección de cultura de Villa María. Así que sí, sí, sí. Bien, contento. Contento y tratando siempre de hacer cosas. No es fácil hacer cosas con la cultura. Claro. Sea desde lo que es producción, desde lo que es tocar. La verdad que no es fácil para nada. Pero bueno, siempre, yo digo siempre, uno con buenas intenciones siempre, tratando de sumar experiencias y de hacer cosas siempre. Ojalá, ojalá, ojalá podamos hacer muchas más cosas. No es que no haya intención, intención hay siempre. Pero bueno, también está la parte económica que hoy está difícil porque hay muchas necesidades. Que hoy limita. Que hoy limita. Exactamente. Lo que pasa es que también voy a una cosa. Siempre todos dicen, pero tenemos a nivel nacional. Hay otras prioridades primero. Sí, pero no le saquemos a la cultura su lugar y su presupuesto. Dejémoslo también. Porque siempre durante años, siempre somos los últimos orejones del tarro, por así decirlo. Y es algo muy importante. La cultura y la educación. Y la educación es el pilar de todo. Exacto. El pilar de todo. Bruno, gracias por la visita. No, por favor, Antonio. A vos, Andrea, a toda la audiencia. Y bueno, que siga. Bruno es tan pelegrinense. Que siga. Bruno es tan pelegrinense que cuando está por todas partes del país siempre escucha la radio. Ah, sí. Escucha la radio, escucha el fútbol. Escucha los partidos y por ahí me agarra, en Israel también escuché la radio. Y bueno, también me agarra que por ahí en algún lugar no tengo señal y me pongo re mal. Porque venimos viajando, en el cole hay un wifi, un router, pero por ahí se corta. Sí, sí. Vení viajando, entonces por ahí digo, no puedo escuchar, pero sí, siempre, siempre. Leo todo lo de acá, de la radio, todo lo que está relacionado al pueblo. Trato de estar informado en todo. Gracias, gracias por la visita. No, por favor. Yo te quiero en nuestro equipo, siempre. Bueno, gracias. Bueno, bueno. La verdad que son muchos años, me acuerdo los primeros años, que bueno, las notas siempre. Cuando hemos tocado, acá me acuerdo con Leo Monasterolo, con Erick Novede, acá afuera cuando hacían los primeros años. Sí, claro que sí. Que se montaron los escenarios, así que bueno, estuve siempre ligado a la 104-5. Gracias. Por favor. Señores, sí. No, por favor, Andrés, por favor, por favor a ustedes. La verdad que siempre uno dice, equipo que gana no se toca. Así que bueno, súper conforme y creo que ayer Andrés le puso lo mejor al evento, así que bueno, contento. Lo mismo que en su momento lo de los carnavales, que Ulises se sorprendió, que esa con Vale se subieron a bailar. Y bueno, y la mejor onda, y creo que se trata de eso también. En estos tiempos, si la gente puede salir y se puede olvidar un poco de los problemas, creo que es lo más importante. Ayer la gente se trajo su reposera, su sillón. Su equipo de mate. Su equipo de mate, así que bueno, creo que se trata de eso. Y bueno, contento que hizo tan lindo clima. Dios nos ayudó y bueno, eso también fue.